Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cuatro, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Siete, vamos a la tercera balota, es la número... Nueve, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... Uno, 47.91 es el Chontico Millonario para hoy, martes 3 de mayo de 2022.